...el mundo. Billy Movie Man. El rey de la música. El mundo controlado por máquinas. La humanidad vivía en cautiverio. Demonios disfrazados de máquina. El niño valiente luchó contra las máquinas. Construyó el virus letal. El niño valiente sacó el dolor del mundo. El niño valiente se convertió en un psycho. El robot. El niño es el astronauta. El niño gobierna el mundo. En un futuro diéctrico los robos dominaban sin piedad. Pero el niño reverde vivió a la humanidad. Controlando el mundo. Billy Movie Man. Chupere de la música. En un mundo controlado por máquinas. La humanidad vivía en cautiverio. Demonios disfrazados de máquina. El niño valiente luchó contra las máquinas. Construyó el virus letal. El niño valiente sacó el dolor del mundo. El niño valiente se convirtió en un psycho. El robot. El niño. Es el astronauta. El niño. Gobierna el mundo. En un futuro distópico los robos dominaban sin piedad. Pero el niño reverde. Libera la humanidad. Controlando el mundo.